Para los tigueres hoy ¿Cuándo que los tigueres van a intentar que yo soy la maldita máquina de Cotorra? Nosotros no hablamos ¡Dejamos que hagas el dinero! Espérate, espérate, hay gente que cree que yo no maté en cualquier sorodín Muchos más critican ¡Dejamos que no se vea! Se están sofocando ¡Dejamos que no se vea! Seguimos Suéltame, se lo va He cerrado 100 millones de pesos Con la mejor de la República Dominicana ¿Qué es lo que? ¿Cuándo yo puedo creer eso? ¿Cómo me pides que se ha hablado y loco? ¿Tú están de barrera? ¿No me lo dieron a mí con la mala nega hizo? Porque te lo tomo demasiado bien Te bajaré la marihuana Me tínelo con la hierba Si te lo estás contando No creo que estamos en la selva A ti te quieres 100 millones En el banco de reserva ¡Rrap! Tú no tienes billetes Es un tanito mensaje Oye, en ese te aconsejo Porque todavía está preso Con el resultado del año que tu fuera Tienes plástico Me pú Pau, papu, pú Pa' lo reposar una bota A ver, no tal que tú A ver, me da todo de malo El problema es la actitud En el guinante Música A ver, se te acabó Deja de abrir la marito de orilla Calabrame, tú caliendo Pa' sentarte con la silla Tú no abrías Tú no cancha, ya sobremenes Te la culeta tuya En tu boca rocha, listo Yo no sé, lo sé, lo sé, lo va Ya conmán, ya está difícil Vientas tú, ven y te román Tú siempre es a un chopa Vámonos, grabadores Vémonos, el topa Nosotros no hablamos Dejamos que haces dinero Tienes dinero Nosotros nos saludamos Porque siempre nos saluda dinero Ahora me sale paquetear Yo no me lo he ganado Yo no me lo he ganado Y ahora me sale paquetear Es que estamos burlados Nos estamos en novedad Yeah, yeah Vamos allá Es que la función No también te ponen ocio Es que la meto la socio Si te lo echaste, rompe el culo De tu cuerpo negocio Vete tú, no te resaso Vete allá Te caminas Es que tú te caminas Yo soy más rabiosa Se te va a borrar, te corto, me viento, vine El mamá juego Y yo te rompe, no soy un kilo No compadre, llevo la colega Y me lo he ganado de tu palito Y yo en mi casa te escudo